Por segundo día consecutivo, trabajadores del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se manifestaron en la Ciudad Judicial reclamando el retraso en el pago de sus salarios y prestaciones. Los inconformes exigían la presencia del presidente del Poder Judicial Arturo Morales Silva para que les diera una respuesta a sus demandas. Previamente por la mañana, el presidente del Supremo Tribunal se había reunido con los trabajadores inconformes para plantearles una alternativa de solución, pero no aceptaron. Javier Delgado Sam, consejero de la Judicatura, también intentó dialogar con los manifestantes, pero no hubo ningún acuerdo. Díganle al presidente que venga, magistrado, aquí están todos los trabajadores, díganle a los trabajadores, el presidente que venga aquí, si tiene voluntad, aquí están los trabajadores, y que se comprometan. Cabe señalar que la demanda de los trabajadores del Poder Judicial es el pago de un retroactivo correspondiente al año de 2023, así como prestaciones como premios de antigüedad y bonos de puntualidad. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.